Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias para este miércoles 7 de julio. Durante los próximos minutos los acompañaré con las noticias más importantes ocurridas durante las últimas horas en la jurisdicción del municipio de La Dorada y la región del Magdalena Caldense. Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias con Gustavo Arias. Y mucha atención porque La Dorada continúa bajo toque de queda hasta el próximo martes 20 de julio. En Visión Dorada Noticias les contamos cuáles son las medidas a implementar a partir de hoy. Buscando frenar el aumento de los contagios de COVID-19 en La Dorada, el toque de queda todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y la alerta roja hospitalaria se mantendrán hasta el próximo martes 20 de julio. El toque de queda hoy nuevamente recobra vigencia Gustavo desde hoy 7 hasta el martes de la otra semana. Efectivamente con el puesto de mando unificado el día de ayer nos reunimos, valoramos la situación y se toma la decisión de continuar con la medida. También de restringir la movilidad y el acceso a las grandes cadenas, a las grandes superficies con el pico y cédula. Eso es muy importante que lo hagamos respetar. Recordemos que si nosotros no hacemos respetar esto, peligra nuestra salud. En los primeros días de julio los casos positivos diarios han aumentado gradualmente en medio del pico por el que atraviesa el municipio, dejando más de 250 casos activos, 20 personas internadas en UCI y 212 fallecimientos durante toda la pandemia. Continuamos con esta medida, vamos a seguir teniendo muchos casos, vamos a seguir teniendo tristemente fallecidos, esperamos que no sean muchos, esperamos que no sean muchos. Sobre el elevado número de positivos de las últimas horas, se hace la siguiente claridad desde la Secretaría Local de Salud. Son uno de los días con más casos, pero porque traíamos un represamiento de reporte en 6 muestras desde el día jueves de la semana anterior, entonces jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Por eso el día de ayer en Comité de Alternancia les dije, hoy se van a reportar muchos casos, más de 100, pero porque traíamos un represamiento desde el día jueves. Aunque Manizales y su área metropolitana han empezado a presentar una leve disminución en la actividad del virus, en el puerto caldense el pico de contagios no se dé. Recuerde que Manizales y los municipios cercanos llevan en ese pico casi un mes, mes y medio más que la dorada. Nosotros apenas estamos entrando en este pico, terminando el mes de mayo, y es un pico que dura dos meses, es decir, nos restaría todo el mes de julio. Y esta es una lamentable noticia que debemos reportar, pues el departamento de Cala se quedó sin 10 camas UCI en el municipio de Chinchiná, todo por las deudas que tiene la CPS con el Hospital San Marcos de este municipio. En medio de la crisis hospitalaria que vive la región por la alta ocupación de camas de unidades de cuidados intensivo, el Hospital San Marcos de Chinchiná anunció que suspendió la operación de 10 de estas unidades y dos de cuidados intermedios, esto debido a las millonarias deudas que tiene la CPS con la institución. Evidentemente San Marcos realizó cierre de camas UCI la semana pasada. Afortunadamente, pues hasta el momento no hemos tenido dificultades para ubicar pacientes dentro del departamento. Hoy tenemos el 92% de la ocupación y hemos tenido la posibilidad de ubicar todos los pacientes que en nuestro departamento han requerido de UCI COVID. ¿Qué pasó con San Marcos? Es una circunstancia que tiene que ver con el tema del flujo de recursos. Lastimosamente, los prestadores, las heces, se están pasando por un momento complicado, crítico, por falta de pagos efectivos, para lo cual nosotros como dirección territorial venimos trabajando desde mayo, hicimos la primera reunión con la Supersalud, ahora hicimos una reunión también comenzando junio con el viceministro, posteriormente nos reunimos otra vez de nuevo con todos nuestros prestadores, las EPS y todos los organismos de control con el objetivo de propiciar unas conciliaciones efectivas de pagos para oxigenar nuestra red pública. Además de la operación de las UCI y las USIN, que era de 350 millones de pesos mensuales, ni las EPS ni el Ministerio de Salud han pagado la toma de muestras de COVID-19, ni la vacunación contra el virus, todo lo que empeoró la situación económica del centro hospitalario. Si hay que reubicar los equipos o si hay posibilidades de reaperturar la UCI, pues por cuanto, digamos, se puedan verificar nuevos pagos que oxigenen San Marcos, o si no, pues obviamente con un grupo de expertos y con el Ministerio de la Protección Social, habrá que buscar ubicación para estos equipos, porque recordemos que la apertura de una UCI no solamente tiene que ver con ubicar unos ventiladores, sino que se requiere de una logística mucho más compleja, porque se requiere de personal especializado, además de unos medicamentos y de un stock de medicamentos importante para el manejo de estos pacientes. El próximo 19 de julio estará en Caldas una delegación de la Superintendencia Nacional de Salud, con la que se espera encontrar caminos para solucionar esta crisis que vive no solo el Hospital San Marcos, sino también varias clínicas y hospitales del departamento, a los que las EPS les adudan más de 170 mil millones de pesos. Esperamos el 19 de julio, con la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud en el Departamento de Caldas, conseguir unos pagos efectivos, ¿cierto?, para poder mitigar todas estas dificultades que se nos vienen presentando. Sin embargo, pues se han priorizado los hospitales que más dificultades o las ESES que más dificultades tienen en este momento para pagos. El llamado es a nuestras EPS es que empecemos a realizar esos pagos oportunos, que paguemos toda esta facturación que hay represada de la atención de COVID. En temas judiciales, la Policía del Departamento de Caldas logró capturar a miembros de la banda de delincuencia, los del taller que operaban en el corregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, Caldas. La Policía Nacional logró en las últimas horas la desarticulación de una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el corregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, Caldas. El Departamento de Policía de Caldas da un importante resultado donde se desarticula una estructura delincuencial la cual venía afectando con la venta ilegal de microtráfico el municipio de Manzanares y el corregimiento de Bolivia. Es así, de acuerdo a un trabajo estructurado, de acuerdo a material probatorio e interceptaciones, se realizan tres allanamientos en esos municipios, donde como resultado se capturaron tres personas, se encontraron diferentes elementos, como 100 gramos de marihuana, una escopeta, unos celulares. Esas personas fueron capturadas y puestas a disposición de la autoridad competente. En estos operativos se logró la captura de tres personas conocidas como Darío de 21 años, Boquinche o Chucho de 21 años y Chacha de 24 años, quienes se encontraban solicitados mediante órdenes de captura emanadas por el Juzgado Primero Promisco Municipal de Pensilvania por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es así que, de acuerdo a este trabajo, estamos generando actividades importantes para trabajar focalizadamente, desarticulando estructuras delincuenciales que afectan los municipios en la venta ilegal de microtráfico. Nos vamos a un corto bloque de comerciales, pero no se muevan, porque al regreso tendremos mucha más información para todos ustedes, solo aquí en Visión Dorada Noticias. Estás viendo Visión Dorada Noticias. Zona Refrescante Restaurante Bar te invita a vivir una experiencia gastronómica diferente. Ven a disfrutar de las mejores carnes al carbón, almuerzos gourmet, pescados, hamburguesas, salchipapas y muchas delicias más para ti, con el más hermoso paisaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Zona Refrescante Restaurante Bar. Todos los días una promoción para ti. Reservas y domicilios 312-298-5180-322-666-6347. Zona Refrescante Restaurante Bar. La bicicleta es uno de los medios de transporte en el cual pedalean día a día millones de sueños. Por eso queremos una vía donde se respeten peatones, ciclistas, conductores, motociclistas y las normas de tránsito. Todos podemos estar en la vía, así que mantén la distancia, protégete y protege a los demás. Porque rodar tranquilos es movilizarnos de forma segura. En la vía, abraza la vida. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Canvao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Canvao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarinocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. El Centro de Atención a los Ciudadanos es uno de los puntos descentralizados de la gobernación que tiene como fin brindar una atención más presencial y más directa a la población de Magdalena Caldense. Municipios como Victoria, Samanada, Norcasia y La Dorada. En estos momentos contamos de servicio de erradicación de PQRs, liquidación de impuesto vehicular, el tema de trámite de pasaporte. Hemos atendido de manera en concreta a más de 800 personas a través de los medios presenciales y virtuales. Por medio de esta ventanilla única de atención, tenemos la oportunidad de acercar a las personas al ente gubernamental. Podemos atender a personas que se encuentren en diversos municipios, departamentos, incluso fuera del país. Les saco la invitación a todos los ciudadanos de Magdalena Caldense a que se acerquen acá a La Dorada Caldas, al Centro de Atención al Ciudadano. Estamos ubicados en nuestra oficina Tempo Caldas y que puedan utilizar todos esos servicios. Que se entiende que la gobernación de Caldas está para ustedes, para darles solución a todos esos problemas. La Dorada Caldas Éxito rotundo en La Dorada Caldas del gigante American Circus En vivo, los Avengers a más de 14 metros de altura, freestyle, motocross, 5 motociclistas en el globo de la muerte, el elefante Dumbo volando. Funciones hoy, 4, 6 y 7, 30 de la noche Aprovecha hoy la promoción de 2x1 Sí, compra una boleta y entran dos personas Tus hijos te lo agradecerán American Circus Véalo hoy diagonal al Coliseo Ventura Cumplimos con los protocolos de bioseguridad Continuamos con Visión Dorada Noticias Y tenga muy presente la siguiente información Pues llegaron más dosis de vacunas contra la COVID-19 al Puerto Caldense Por primera vez llegaron dosis de la farmacéutica Janssen Para vacunar a personas mayores de 18 años con comorbilidades Desde este miércoles 7 de julio Inició la vacunación de Janssen en La Dorada En ese sentido la Secretaría Local de Salud Afirmó que el biológico de la multinacional farmacéutica de Johnson & Johnson Será destinado para mayores de 18 años en adelante Con comorbilidades que no hayan recibido ninguna otra vacuna Hoy estamos priorizando una jornada muy importante Y son las comorbilidades, Gustavo Las personas que tienen 18 o más años Que tienen una enfermedad de base como diabetes, hipertensión arterial, EPOC, insuficiencia renal Enfermedades coronarias, trasplante de órganos, cáncer, obesidad, lupus, asma Estas personas con que traigan la certificación médica original De la enfermedad que tienen Acá los vacunamos con Janssen Que solamente es una dosis y queda completo el esquema de vacunación Son nada más mil vacunas que nos llegaron con este objetivo El puerto caldense recibió un primer lote de mil vacunas de esta farmacéutica Al igual que varias dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac Tenemos mil biológicos de Janssen Tenemos mil quinientos biológicos de Pfizer para segunda dosis Y también traemos ya un remanente de dos mil biológicos de Sinovac Y también nos llegaron 650 dosis de AstraZeneca para segunda dosis Tenemos segundas dosis de Sinovac, de Pfizer y AstraZeneca Ya se están empezando a vencer las fechas para la segunda dosis de AstraZeneca El funcionario también se refirió sobre las noticias falsas Que han circulado en redes sociales Sobre un presunto vencimiento de vacunas Pfizer No se confundan, noradenses, no es que las vacunas estén vencidas Como lo quieren hacer algunos amigos de la desinformación No, simplemente es que se vencía la fecha para así aplicarse la segunda dosis La de AstraZeneca es segunda dosis a los 90 días Los que se vacunaron el 5, el 6 y el 7 de abril Ya les corresponde la segunda dosis de AstraZeneca La Asamblea del Departamento de Caldas aprobó en segundo debate La RAP del agua y la montaña entre Caldas y Antioquia Todo esto con el fin de fortalecer proyectos entre estos dos departamentos Para la construcción de vías y la reactivación económica Con una votación unánime, la Asamblea Departamental aprobó en segundo debate La ordenanza 036, la cual autoriza al gobernador de Caldas Para constituir con el Departamento de Antioquia Una región administrativa y de planificación Es con este apoyo multilateral, multisectorial Que se fortalece esta figura asociativa entre los departamentos de Caldas y Antioquia Para promover proyectos viales Por ejemplo, las vías Zupia-Caramanta, Río Sucio-Jardín, La Dorada-Sonzón Así como también proyectos turísticos para promover el paisaje cultural cafetero Para que entre los 18 municipios limítrofes Puede haber un flujo constante de visitantes, de comercio Y de oportunidades entre los habitantes de nuestros dos departamentos La conformación de la RAP del agua y la montaña Permitirá impulsar proyectos regionales Para fortalecer la infraestructura estratégica Que permita reactivar la economía Y fomentar el desarrollo rural y social de las comunidades Además de avanzar en la ejecución de los planes de desarrollo Y en ordenamiento territorial Serán más de 250 mil personas Las beneficiadas de esta figura asociativa De esta RAP entre Caldas y Antioquia Y de esta manera es que empezamos a ver la reactivación económica Como una iniciativa interdepartamental Donde podamos además confluir en factores comunes del desarrollo Entre los departamentos vecinos de Caldas y Antioquia Y que de esta manera podamos ver proyectos estratégicos también de Caldas Como iniciativas interdepartamentales Como lo es el Aeropuerto del Café Aerocafé, nuestro proyecto más importante en el municipio de Palestina El diputado y ponente del proyecto Diego Cardón Arango Manifestó que esta integración Permite unir los lazos entre Antioquia y Caldas Si este fue uno de los proyectos importantes de este año Del señor gobernador de Caldas Para fortalecer ese trabajo grande e importante Entre los dos departamentos Entre las dos regiones Antioquia y Caldas Yo creo que se le dieron todos los dientes suficientes A los dos gobernadores Para que puedan trabajar muy conjuntamente Y luchar por el desarrollo social de todas las dos regiones Allí van a haber importantes proyectos Que van a tener recursos de la nación De regalías y recursos de los departamentos O sea que yo creo que ya no hay límite de ninguna clase Y con esto se van a fortalecer Esa alianza importante De construir entre los dos departamentos De esta manera llegamos a la parte final De Visión Dorada Noticias para el día de hoy No sin antes agradecerles a todos ustedes Por haberse conectado con nuestra programación Y no olviden visitar las redes sociales Desde Canal Visión Dorada Y www.canalvisiondorada.com.co Y no olviden visitar las redes sociales